Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mis redes sociales. Hoy vamos a ver la canción 11% Canción Oriental de Santa Cruz de la Sierra. Recordar que este video de apoyo no significa que lo deben tomar como tarea, sino más al contrario, como su nombre lo dice como un videíto donde ustedes despejen dudas, ya que en la mañana yo se les explico la canción y en los talleres y ya si tienen alguna duda pueden revisar el video, pausar e ir complementándose con lo que uno le explica en clase. Entonces vamos a hacer la canción de manera lenta, se divide en tres partes. Empezamos con la parte A, sería así. Esto se repite dos veces. Esta segunda repetición lo voy a hacer un poquito más rápido para que ustedes entiendan cómo suena en realidad la melodía. Muy bien, esa sería la velocidad. Entonces esto se repite dos veces. Pasamos a la parte B, que sería el coro, perdón, el pre coro. Lo vamos a hacer más lento, sería así. Lo vamos a hacer más lento, sería así. Eso. Lo voy a hacer ahora a una velocidad, a la velocidad que deberían tocar. Obviamente aclaración. Que ahorita estoy tocando con un dedito por cuestiones ilustrativas. Ya yo en clase les explico cuáles son los dedos que deben ocupar, la digitación y así poder tener más fluidez al momento de tocar. Eso como dato. Y bueno, viene la parte C. Y bueno, viene la parte C, que sería de la siguiente manera. Lo vamos a hacer más lento, sería así. Lo vamos a hacer más lento, sería así. Eso se repite dos veces. Ahora lo voy a hacer con todos los dedos para que vean cómo lo van a ir aprendiendo los chicos en el colegio. Listo. Eso. Ahí hubiera algunas notas fantasma que hice por demás, pero bueno. Bueno, esa es la canción. Que vamos a ir trabajando en clase, así que se necesita mucha práctica y su respectivo tiempo para poder aprenderla. Nos vemos en un próximo video. Fuerte abrazo para todos.